En medio del descuido de una humilde mujer que se encontraba de paso en el municipio de Ocaña, fue extraviada su cartera con los documentos personales de gran importancia para esta ciudadana. En algunas imágenes de una cámara de seguridad ubicada en el sector del Palomar, parte baja, se evidencia cómo esta mujer se va del lugar dejando la cartera en el andén de la vivienda por descuido. Minutos después, una pareja que se movilizaba en una motocicleta se percata de la misma y la toma. Es por esto que la humilde mujer hace un llamado a estas personas para poder lograr la recuperación de sus documentos, haciéndolos llegar al canal comunitario TV San Jorge.